Ay amor, estoy gordo y muy flaco a la vez Tengo hambre y me da mucha sed Acordarme de vos y olvidarme después Por favor, encontrarte nunca me hizo bien Si podés evitar, por las cuadras que voy Me ahorrarías algo de dolor Y como ves el cielo amor, parece que ahí está Cuando parece que te acercas, se empieza a desarmar Ay amor, que difícil me haces la lección Hoy me cuesta estudiar y prestar atención Muchas veces creo que no soy yo No hables más, ya te dije que no me hables más Hoy cambiaste tu voz de peinado y batón Muchas veces tampoco sos vos Y como ves el cielo es azul, se puede dibujar Cuando parece que te acercas, se empieza a despintar Esta vez me fui yendo en auto Expliqué y exploté, nunca supe esperar Merecía estar prevenido Cuando imploras en él, con arena se estuve tomando El agua que raspa Y tu color cambia todos los días Va del blanco al marrón y del rojo al dolor Merecías, buscas la salida Por la puerta de atrás, de un portazo Y te vas como antes Igual como antes Igual como antes Ay amor, estoy gordo y muy fraco a la vez Tengo hambre y me da mucha sed Acordarme de vos y olvidarme después ¡Gracias por ver el video!